En el este del paso sucedió un incendio al lado de atrás de la casa, empezaron a ensayar mucho humo y fuego cuando llegó la primera unidad, respondimos con 8 unidades, logramos salvar la casa de enseguida, estaba fuerte, bastante fuerte las llamas y logramos detener el incendio. ¿Cuáles fueron las consecuencias? No sabemos, sabemos que la casa se contuvo el incendio hacia el lado de atrás, desafortunadamente perdieron la familia, tres mascotas, pero toda la familia se salió afortunadamente. ¿Qué categoría de incendio piensa que es? Fue condición 2 cuando llegó la primera unidad y logramos pararlo a tiempo antes de que se llegara a la otra casa.